¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Overcooked, estamos con mi mamá, hola ma. ¡Hola chicos! Estamos también con el chino, hola chino. ¡Hola! No hay nadie. Y vamos a intentar hacer este nivel de la muerte que nos costó mucho el trabajo, hay que tener, acuérdense, siempre hay carne. Siempre hay. A ver, yo te voy pasando chino las cosas para que piques, toma pica esto, toma carne. Toma carne y lechuga. Y más carne. Y sí, más carne si quieres. Y más carne. Y jitamate. Voy a ir poniendo ingredientes también de este lado. ¡Ay ma! ¡Ah! Pues hay que poner a pasar la carne. Y aquí. A ver... ¿Pan? Voy, 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 voy. Pan aquí. Pan acá. No, 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 no. ¿Qué? 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 Aquí. Ahí hay una carne ya hecha. Ahí hay lechuga y jitomate. Espérame. Perfecto. Aquí hay una sola, que es la que hay que entregar. Ahí. Mmm... Ah, la carne ahí la tienes. Toma esto. Y toma esto. Y voy a... No, esto no es lo que quería agarrar. Quería agarrar este. Perfecto. ¡Au! ¡Ah! ¡La tabla de picarla! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Aguas! ¡No! ¿Qué? Pues nadie se quedó ahí para entregar. ¡Ah! Yo puedo girarme, yo puedo girarme. Ok. Nada más me interesa esta carne. Que si no se nos va a incendiar todo. Y va a valer queso. Eh... Perfecto. Una aquí. Y otra aquí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. ¿Qué es? Lechuga, necesito una lechuga. Acá está. Ahí está. Perfecto. Entregado. Le toco. Y... Alguien me pasa carne, por favor. Ah... Ahí está. Ay, solo es para... Solo el chino se quedó de qué lado. Pantera, cocinar, carne y pan. Pásala de este lado. Chihuahuas. Chihuahuas, pues fíjate. Pues ustedes los sartenes, ¿qué hacen ahí? Oye mamá. Pan, pan y lechuga, pan y lechuga. Pues mi mamá tiene las carnes. Ay, toma. Ay. Ya. A ver, ya estoy aquí abajo. Me necesito carne. Toma tu carne. No, y ahora sí. Pues sí. ¿Cuántas veces te dijimos? Pan y lechuga, pan y lechuga. No nos pasa. No hay platos de carne. No hay platos de carne. Cuéntate. Lechuga. Ay, aún no se va a enojar. A ver. Está chindo. A ver. Toma, pica eso. No, 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 no. No dice que está de aquel lado. Ya valió. Ya valió ese. Bueno, yo creo que ya hay uno solo. Pues le voy poniendo pan a eso. A esto. Y... ¿Qué más? Pues voy picando lechuga, que es lo que no hay. Aquí, perfecto. Perfecto. Ay, perdón. Ay. Sí. ¡Ya muévete! ¿Ya por fin? Sí, entrega chino, entrega chino, entrega chino. Yo trago esta. Ay, no seas mariazo. La tiraste. Sí. No manches. Aquí hay esto. Voy a lavar los platos. Lechuga, pan, gato, pepinito, es que se cae en la mesa. A ver, a ver. Uy, se va a enojar otro. Sí. Ya vale. No puede ser. Es que está todo complicado. Sí. ¿Y por qué no entregamos mientras ese? ¿Qué le falta a ese? Carne. Ya está ya una. Ahí se va. No está todavía. Quédate, chino. Espérate, no te muevas de ahí. Aquí está. Ya. Perfecto. A ver, aquí. Y... Ya. Ya no. Ya no se presionen, ya. Ya. Ya, 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 ya. Pues centradamos uno solo. Pues sí, pero, de todas forma son 140. Hicimos 4 puntos menos que la vez pasada. Bueno, ¿y qué sigue? No, qué sigue. A ver, vamos a ver este. No, todo se mueve aquí, uy, no me gustan. ¿Cómo sabes que todo se mueve aquí? No sé. No manches. ¿Y quién está del otro lado? ¿Quién va a lavar platos? Exacto, o sea... O sea, ni allá ni acá. ¿Y quién va a entregar? Ah, bueno, tú tienes para lavar. Ah, ¿y tienen para lavar platos ustedes? Bueno, a ver, a ver. Sí, 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 sí. Ah, acá tengo que practicar. No manches, son también pizzas. ¿Y cómo les voy a entregar lo de las pizzas? Ah, no manches. ¿Ahí? Ok, yo me quedo arriba. No, la lechuga, este... Nada más... ¡No, chino! Velo es picando en lugar de... ¿Cómo las pico? Ay, eso. Ay, eso. Ay, eso. Pues es que fíjate. No han pedido pizza, le gustan más a las pizzas. A ver, esto aquí. Toma, 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 carne, carne, carne. Ah, ahora sí pizza. Ahí les va. Ah, bueno, esto yo lo pico. Ah, así esto, esto. Toma, te pasamos el bombón. Perfecto. Hay que pasar el bombón. Masa. Cuando tengan la hamburguesa me avisan. Ay. Sí, el jitomate lo tienen ustedes. Ahí va, ahí va, para, ahí va. Sí, sí, sí. Corre. Me falta el jitomate. Me falta el jitomate. Pícalo. No importa, no importa, yo lo pico, yo lo pico, yo lo pico. Una hamburguesa sola. La carne. Ahí va, ahí está. Sí, 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 pásamela, pásamela, pásamela. Ahí está, ahí está. ¡No! Este, ¿qué me falta, qué me falta, qué me falta, qué me falta? Esto. Perfecto. A ver, esto. Toma, pizza para hacer, ahí. Ahí va. Para hornear, amigo. Ah, esto. Aquí. No mal, si no me gusta. Eh, no, esto no. Aquí. Oigan, ¿cómo que te pasaron hornear? ¿Por qué no? Pues sí, pero ¿cómo me vas a pasar la carne? Así con la física. Esto y... Toma, pásame la hamburguesa para... Ahí está. ¡Jitomate! ¡Jitomate! Perfecto, 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 perfecto. Toma, ahí va la pizza que hiciste. Me falta una hamburguesa sola. Ah, sí, pero yo tengo la carne. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Sí, pasa, pasa, pasa. Bueno, el pan, el pan con el plato ya. Sí, 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 sí. ¿Aquí? ¿Esa pizza qué? Espérame, pues ¿cómo te la paso? Pero no era con chorizo o era con... Ay, era con... Con piñón. Con champis. No importa, échala. A ver. Ahí va. De hecho, ahí va. Métela. Yo voy. Aquí... Con champis, dijeron. Sí. Y con queso me falta. Aquí. Perfecto. Toma, ahí va. Ah, voy haciendo otra. Oigan, pero no tengo los platos. Ah, yo tengo uno, yo tengo uno, yo tengo uno. Ah, toma. No, ya no se lo puse pasar. Bueno, igual tú me lo pasas a mí. Ah, pásasela. Sí, 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 sí. Pásala, pásala. Espérate, no, 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 espérate. A ver, está aquí y está aquí. Sí, no tengo platos limpios. Pero una carne. Ahorita les paso los platos. Es que como decían ustedes, son dos. Pásame la otra carne. Perfecto Nosotros somos dos y tú eres uno Sí, como decías, ustedes pueden lavar los platos ¿Va el jitomate? Sí ¿Va lechuga? ¡No, no, no! ¡El jitomate! Ahí les van los platos Sí, voy Ay, no, no los tengo que lavar yo Espera, espérame, espérame ¿Qué hago? ¿Qué les falta? Plato Ahí va, plato Cacahuate Entrégala Y ya Toma, hay una sola Sí, no No, 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 no Ya valió Ya valió Sí, ya valió No, es que estaba muy difícil Sí, es que todo en esta casa Encantado se fue Estaba yo solita ¿Ya está rápido? Sí, estaba yo solita Sí, pero es que no ¿Cómo nos acomodamos? Pues sí A ver Bien, 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 bien Lo habéis hecho genial para llegar tan lejos Ahora estamos en el año 2008 Los rumores eran ciertos El regreso de la bestia es una realidad Las ruedas ya están en movimiento y son imparables Debéis viajar más allá del final del mundo Las estrellas os esperan Jóvenes chefs Vuestras habilidades realmente se pondrán a prueba Buena suerte amigos míos O sea Pero yo no soy Joven chef ¿Qué es el futuro? ¿No quiero el fin del mundo? ¿Quién sabe? A ver Voy lo más rápido que puedo No será el... A ver No será el espacio Ahí El espacio Sí, el espacio Ay, no vi cuántas estrellas eran No, yo tampoco vi Burritos Burritos Es asar la carne sin picarla Cocer arroz Y el arroz Burritos ¿Y este botón verde qué es? ¿Cuál botón? Ah, ok, ok No, ábrelo Ah, ok Ábrelo No, no puedo No manches, está todo abajo A ver Ah Vas más, vas más ¿Qué saco? ¿Para dónde? ¿Arroz? ¿Esto qué es? Esto es Ajá, sí, una papa Una papa y arroz Una papa y arroz Llévate Corre, corre Antes de que se mueva No se mueva Hasta que aprieta el botón ¡Aprita el botón! Pero, what the fuck A ver, a ver A ver Pollo Ah, esa es una tortilla Pon a cocer el arroz ¿Esto se pica? Ajá, sí ¿El pollo? Sí Ok Necesitamos dos pollos ¿Y esto qué? Eh, necesitamos arroz Ah, es que es un tartén Sí Ah, el arroz Lo pongo acá Agárrate dos tortillas Bueno, una tortilla Y un arroz Ajá, y un arroz Y apriétaselo Ajá, y ya se lo mando a mi mamá Toma, mamá Aquí ya está este arroz No, ya échalo así Ay, no, esto todavía le falta Es que está todo muy complicado Sí, nosotros estamos haciendo los primeros dos Un burrito para quien quiera Ah, es el de la carne, mamá Bueno, aquí no hay que lavar Platos Platos, ajá La tortilla que te dije, Chino Me dijiste una Te dije, agárrate tú Una tortilla Ah, no Ay, sí hay que lavar platos Ah, abajo Mamá, mándame el de ese Es que me llamé a una sola No me dijes Hay que hacer el intento supremo máximo En este mundo Agárrate la tortilla ¿Y hay asteroides ahí? Sí ¿Se va a enojar o no? ¿Lo reiniciamos? No Estoy un cañón A ver, a ver, a ver El arroz ¡Chino! Ya tiene plato ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Bueno, arroz Arroz Tortilla Carne Pollo Ya, tenemos lo básico Dice, mamá No, espérame La carne Ay, que se tiene que picarla, ¿verdad? Sí, uy, perdón Y el arroz también El arroz no se... Ay, no tenemos plato Ah, sí, 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 aquí tenemos uno Aquí hay uno Se están enojando Es que está muy difícil con esto Está muy difícil Esto es nuevo Es que no nos organizamos al principio ¿Por qué nos quedamos así de qué? Porque no sabemos ni qué Pues sí No, no puse la carne Aquí A ver Aquí hay arroz Ok, ¿y tú los platos? No, los platos Yo agarro tortilla Agarro esto Y agarro esto Lava de una vez el otro plato Sí, voy A ver Aquí No Este plato ¿Qué hace ahí tirado? Aquí Esto La carne, la carne, la carne Ay No, espérate, espérate A ver Aquí Listo, 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 listo Entregado Arroz Arroz Ya lo llevo, ya lo llevo, ya lo llevo Sí, pica carne Carne, carne Aquí está carne Voy a lavar este plato Mira, igual ¿sabes qué podríamos hacer? ¿Qué? Lo reiniciamos y todos nos ponemos de este lado No necesitas estar del otro lado Ah, pero no, porque tienes que apretar el botón Ah, pues sí Por eso Sí Ya, este, ¿qué? El plato ¿Dónde pusiste el arroz? No sé Ya 3, 2, 1 A ver, ¿esto? Ay, no manches 66 Ninguna estrella No manches, tenemos que hacer 120 Deshonra Desgracia A ver Nosotros hacemos los primeros No aprietes el botón Sí No Pero agárrense varias cosas Sí, sí, sí Mira, es más Ve por carne Ve por carne Voy por carne Voy por pollo No, pollo Lo que sea Necesitamos varias cosas Voy por pollo Aquí Otra tortilla Tráete Ah, bueno, arroz Sí, sí, sí Tráete el arroz Arroz y tortilla Sí Y más pollo Aquí Más de todo Más de todo Agárrate por lo menos dos de cada cosa Ya, rápido Ya, 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 ya Chino Ahí está Ya, ese ya Ya, ya Ah, no ¿Qué falta? ¿Qué falta? A ese le falta el pollo Voy a hacer la carne Te toca el del pollo, ma El último del pollo Eh Listo, a ver Perfecto Esto voy a poner más arroz Y la tortilla Ponla en el plato Aquí está el plato A esa No, ahí Ahí sí, ese mero A ese le falta la carne Ve picando eso Carne, exacto Aquí Perfecto Esto Y esto Necesitamos la de esto Para lavar plato, ma Voy ¿Qué nos falta? Eh, carne, ¿verdad? No, esto no es la carne Ya, ahí va, eh Sí Sí, no No, recibo ¿Yo qué? Yo voy a lavar platos Sí Llévate Tortilla, exacto Tortilla Arroz Pollo A ver Carne Esto es arroz Tortilla Y carne Entregado Agarra nuestro plato Que lo dejé ahí Aquí Pollo No, no entregaste el del pollo No, ahí voy Pues Es que está muy complicado Con un Ve picando esto Para no tenerlo así Aquí está esto Esto está aquí Esto está aquí Y Pollo Listo Pollo, 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 pollo Voy cocinando res, ¿no? Sí Ya lo agarré Eh Necesitamos la de esa Para lavar platos El arroz Ay El arroz ¿Qué más falta? ¡La tortilla! No hay tortillas Sí, ya viene Ya viene Nada más que yo me paso Primero para lavar los platos Agarra la tortilla Ok, ya está el arroz Plato, 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 plato Plato, 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 plato ¡Corre, polo! Ah A ver Bueno, ahí tienes eso Voy a lavar el otro Sí ¿Lo entregan ahora? Sí, entrégalo, ay, ay. A ver, esto. Tortilla, arroz. Arroz, arroz, arroz. Sí, falta arroz. Pasa, pasa, pasa. Uno de pollo. ¿Te has entregado alguno más? Sí. Uno. Acá, acá. Tortilla. Ah, pero es que no tengo... Plata. Plata. Arroz. Ahorita te mando esto. Ay. Y... Ay, ay, ay. Ay, ay. Ya. Esto. Te lo mando, ma. Ahí está. ¿Y qué sigue, qué sigue? ¿Qué vas a entregar tú, ma? ¿Pollo? Nosotros cocinamos, Ruiz. Tengo pollo, sí. Pon la tortilla en el plato, chino. Voy. Ahí está. Ay, no hay más arroz. No. Ay, yo, yo me quito, sí, yo me quito, yo me quito, yo me quito. Y pongo esto. Ahorita pon las espaciales. Sí. Corre, Caterián. Necesito la cosa esa. Uy, ocho. Bueno, doscientos, doscientos, está mejor que sesenta y seis. Catorce. Bueno, sí nos organizamos un poquito mejor. Sí, no manches. Doscientos treinta. Yo entregué como tres o cuatro. ¿What the fuck? ¿Eso qué? A ver, la última. La última. ¿What the fuck? A ver, va, vamos, vamos. Vamos a ver si podemos hacerlo. ¿Qué pasa si me caí en el agua? ¿Qué pasa si me caí en el agua? ¿Qué pasa si me caí en el agua? Arrozma y yo agarro esto. Pone el arroz. Ah, son muy bonitas. ¿Y eso qué? A ver, no, 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 dame permiso, dame permiso. Te mato. Ay, esas bolitas. Te mato. Plato. ¿Qué hay que hacer? Son burritos. Ay, no puede ser, me mato. Te mato, sí. Ahí se quedó el plato. ¿Qué pasa? No manches, que se rompe. No, 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 no. No, mi carne, mi carne. No manches, el arroz con el plato. Ay, no me ibas a colgar el arroz. Sí. Quita eso, quita eso. Ay, está aquí. Ay, no puede ser. ¿What? Es que... A ver. Es que el pello está muy difícil. Aquí hay arroz. Ay, bueno, todavía no está el arroz. Hombre, la pesta su cara. Por eso hashtag mamá webcam. Ahí hay arroz. Necesita que ahí le pongan ya la carne. Ay, tiraron la carne. No sé. No, está bien difícil. No puede ser. A ver, ya, cordillen. Mira, yo lloró. Cordillen y se cae. Ven por arroz y ponlo arriba, por favor. Mamá, tú pica carne. Y tráela para acá. O tráeme una tortilla, por favor. Si le dije a mi mamá, una tortilla, por favor. Ah, que no puede pasar por acá. No. No puede ser. Cero punto llevamos en un minuto, no manches. Tortilla ven. Tortilla ven a mí. No. ¿Qué le falta a ese? ¿A cuál? Nada, ya es para entregar. A ver, lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar. Capaz de que me matan, eh. Bueno, esto lo voy a dejar aquí porque capaz se mueve. Perdón, 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 perdón. A ver, quítate tú. Tú, quítate. 24 puntos en dos minutos, no manches. Super pésima organización. ¿Qué tal de veces? No es la culpa. Está bien difícil, oye. Falta rosa, ¿eh? Aquí tengo la rosa, aquí tengo la rosa. Ya. Mira, mira, por lo menos otro voy a entregar. ¡Uy! 46 puntos. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? A ver. ¿Dónde estás? Aquí. Ahora tú. ¡No, Chino! ¡No! ¿Por qué siempre me cae? Porque andas odiando, tú no has hecho nada. Como no va a entregar y... Ajá. ¡Ay, me caí! ¡No manches! La lava nos mata. Ya, me rindo. Honestamente... ¡Chingüentes! ¿Cuánto más? Mi mamá dice que tiene el arroz. ¡Chingüentes! ¡Ah! ¡Mi mamá! ¡Me tiraste! ¡El no lo dijo! ¡No, no, 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 no! ¡Entrega eso por lo menos! ¡No tiene plato! ¡Plato necesario! ¡Que a mí no se mueve! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Hicimos una estrella! ¡Ay, qué bonita! ¡Esa yo soy yo! Bueno... Por lo menos hicimos una estrella y algo así. Bueno, esperamos que les haya gustado este videíto, si fue así denle like, suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo y pues nada, los queremos mucho y pongan hashtag mamá webcam por favor. Y también pongan si quieren que hagamos los niveles en video o si le adelantamos, ya ustedes deciden. Ah, o sea que si quieren que consigamos las 3 estrellas en video o lo hacemos fuera de cámara. Eso. Así que nada, los queremos mucho, bye. Bye. ¡Adiós! ¡Adiós pupú! ¡Adiós!